Investigación y desarrollo, una asignatura pendiente. Ese es el planteamiento que nos hace hoy el catedrático Teo Rendón Ochoa, invitado aquí en Negocios. En el proceso de investigación para este libro, Teo descubrió que el dinero que se invierte en investigación y desarrollo no se utiliza de manera adecuada y nos va a explicar por qué. Hemos encontrado que en muchos países de Latinoamérica la forma como invertimos los recursos no es la mejor forma. Es decir, entregamos los recursos de la manera que no es y a los agentes que no son y desarrollan actividades que no generan valor. Luego, por cada peso que se invierte, no se logra recuperar ese peso o digamos que lo que se recupera no es suficiente para que la sociedad genere un valor agregado. Teo también descubrió que a la hora de incentivar el tema de investigación y desarrollo, muchas veces se privilegia el tema del dinero sobre el tema del conocimiento, lo cual es erróneo. Veamos las consecuencias. ¿Qué pasa, Juan? Que nuestras sociedades latinoamericanas tienen bajo capital acumulado. Luego, quien tiene recursos va a preferir siempre invertir en nuevo capital que en invertir en conocimiento, porque es más rentable para dar esa inversión. Hay muchos ejemplos de ellos. Una forma es una forma agropecuaria. Una relación óptima de producción de leche es tener una vaca por una hectárea. Si usted tiene 10 hectáreas y una vaca, cuando tenga plata para invertir, va a preferir comprar una vaca adicional que invertir en conocimiento para que esa vaca que tenía le produzca más. Eso le pasa a todas las sociedades que están en desarrollo. Tienen poquito capital. Luego, el incentivo real que hay para invertir no es en I más D, sino en capital. Teo descubrió que el capital que se está invirtiendo en nuestros países en lo relacionado con investigación y desarrollo no se está distribuyendo de la manera adecuada. ¿Qué pasa? Que nuestras sociedades, quienes toman las decisiones, prefieren tomar decisiones de redistribución que de generación de riqueza. Cuando tienen un peso, dicen, este recurso se lo tengo que entregar a la mayor cantidad de personas posible. Y cuando se toman esas decisiones en temas estratégicos, como lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, o lo que tiene que ver con I más D, investigación y desarrollo, esa plata no genera el impacto que se requiere. Entonces, cuando oprima la redistribución versus la generación de nueva riqueza, cometemos el error de no generar capacidad al interior de los territorios latinoamericanos. Frente a esa inadecuada distribución del recurso, también nos encontramos que hay mucho talento, gente haciendo cosas excelentes, lo que nos indica que lo más conveniente sería hacer una buena combinación de recurso, capital, talento y conocimiento. Así es. En Colombia, por ejemplo, hemos encontrado casos de empresas que han desarrollado innovación con simple uso de la capacidad de creatividad que hay, combinando los recursos disponibles y utilizando la genialidad latinoamericana para tener nuevos productos y servicios a disposición del mundo. Casos que de verdad nos generan toda la esperanza de que, si podemos convertir los instrumentos, invertir mejor la plata de I más D, podríamos tener muchos más de esos casos dado que hay mucho talento en estos territorios. Ahora Teo nos habla de casos prácticos, lo que descubrió como buen ejemplo y lo plasmó en este libro. En el libro menciono cuatro casos colombianos, uno de ellos Jorge Reynolds, una persona que hace 60 años desarrolló el primer marcapasos, pero que lastimosamente no tuvo el ecosistema disponible para desarrollar una industria a partir de allí. Al día de hoy, después de ese momento en el cual él desarrolló el primer marcapasos, más de 80 millones de personas en el mundo han podido utilizar esa herramienta. Hay otra empresa que se llama Tratar S.A., esa empresa desarrolló un spin-off que se llama Ionheat, que logra procesos de nitruración por plasma, que es un proceso altamente sofisticado que solamente desarrollaban en Alemania y en Austria, y ahorita en Antioquia, en Río Negro de manera específica. Otra empresa que se llama Intertelco, que ha desarrollado a través de procesos de inteligencia artificial, de internet de las cosas y de desarrollo de software, soluciones de movilidad con impacto global. Y la última empresa se llama Tor Technologies, que fue una compañía que desarrolló innovación durante 15 años en el sector defensa, pero lastimosamente en Colombia no encontró el entorno para poder sobrevivir a esos 15 años, pero durante esos 15 años alcanzó retos y logros realmente importantes en Colombia. Muchísimas gracias a Teo Rendón Ochoa por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.